¡Salud, güey! ¡Salud! ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Allá va, eh! ¡Puta madre, Fernanda! Este pendejo y yo le dejé de hablar por ti y ahorita ya casi te estás besando con él, coqueteándole. No mames, neta, no mames, güey. Pero ya, ahora que ya es el último día, o sea, es el poliamor. Alguien me tiene que hacer el favorcito. No, ¿cuál poliamono y madres? Güey, eres una mierda de vato. Ni siquiera sé si eres un hombre. Ya me chato, ya otra vez vas tú, otra vez. No, pues ya estamos en mi espacio. Si quieres, si quieres, entere. A partir de este momento, me dejo a ser responsable de cualquier cosa que pueda pasar. En fin, la hipotenusa. Dale verga, ¿no? La hipotenusa, la hipocresía. Llámenlo como quieran. No estamos bien. Obviamente me doy cuenta que Fernanda me está besando para darle celos a Alba. Pues no, que este va a ser de la verga. Igual que tú, ¿no? A ver, Alba, hace rato no querías ni hablarme y ahorita no te puedes callar la boca. ¿Quién chingados te crees? Y te lo está diciendo de compa. No, también no eres de compa. No eres de compa. No eres de compa. Igual que tú. Estas niñerías no van conmigo. Bye. Ya vi que es mucho celosa. Yo sé cómo chingar. Y sé que a Alba le caga y yo estoy con la mía. ¿Qué te pasa? Ahora parece que todos me quieren cuidar. No, que sea la verga, güey. Se están supeando, güey. Qué bonita imagen. Mira, mira. Ay, sí, no. Que su puta madre, que la verdad, güey. El Oscar a la peor actriz del año. Fernanda. Bebé, no caigas en el juego. De Fernanda lo hace a propósito. Pa, 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 pa. Ay, quítate. ¿Quiero mirar? Yo no he tenido ningún problema con Fernanda hasta ahorita. Tápalo así. Sí la noté un poco como que buscando problemas. ¿Cómo hay, Fer? Ahorita no. Obviamente. Ya. Dejas de hacer planes. Es que la cagas porque haces planes. Es que tú la cagas, pendeja. No me truenemos. ¿Me crees pendeja? Empiézame a la coper, Fernanda. No quiero ser yo todo el tiempo. Haz algo. Entonces, espera. Ahorita, amor. Pero no quiero tus pinches babas. Pinches babas. Fer, es tu turno. Bésatelo. Y si puedes, cógetelo. Soy la matrioshka y vengo a buscar a mi Rasputín. Lechuga, pero no de cualquier ensalada. Me mama la vida nocturna. Y su lunch favorito está de regreso. Ya llegó el rostro más caro de Guadalajara. Ya llegó su bella, pinches bestias. Güey, el after se puso raro y amanecí aquí. No necesitas corona cuando eres una diosa. Muñequita de todos, juguetito de Nadia. Hay nomás palo, quequi. Eh, ¿puedes hablar portugués? ¿Dónde queda Acapulco? Todos los tratores. ¿Te gusta lo que ves aquí? Da clic para más insolencias.